En la fase Siente y a modo de introducción nos presentaron a través de un paisaje de aprendaje una serie de vídeos relacionados con tres temas principales, el maltrato animal, la adopción y el abandono. En esta fase hicimos unas destrezas de pensamiento que fueron un compara y contraste, un veo, pienso y me pregunto. También hicimos un decálogo contra el maltrato animal. Y posteriormente creamos un labbook donde recogimos todo el aprendido a partir de un mapa mental. A continuación buscamos problemas que queríamos resolver, de los cuales destacamos el problema de los animales abandonados, el gran número de maltratos que hay actualmente y la preferencia por comprar animales en vez de adoptarlos. En la fase del Imagina nos planteamos cómo resolver estos problemas y cada uno de los grupos decidió trabajar diferentes soluciones. Para ello realizamos un borrador de todo lo que queríamos hacer para tenerlo claro a la hora de actuar. Llegó la fase del Actúa, en la cual los diferentes grupos se pusieron manos a la obra para conseguir nuestros objetivos propuestos. Hubo grupos que diseñaron panfletos y postes para colgar por toda la escuela. Otro grupo decidió ponerse en contacto con algunas perreras y así poder ayudarlas en la difusión de sus animales. Además, se realizaron carteles informativos contra el maltrato que se colgaron en los diferentes establecimientos del barrio. Hubo grupos que realizaron diferentes vídeos donde denunciaban el maltrato y abandono animal. Finalmente, pasamos por las diferentes clases y explicamos nuestro proyecto y dimos como Csepio un lazo marrón en contra del maltrato y abandono. Después vino la fase del EVOLUO, que consistía en una reflexión conjunta sobre el posible impacto que podía tener nuestro proyecto en la sociedad. Porque no es bonito ver a gente maltratando a los animales, si tampoco es justo. Finalmente, en la fase de comparte decidimos crear una cuenta de Twitter donde recogimos todas las actividades realizadas por diferentes grupos para dar la máxima difusión posible al proyecto. Incluso etiquetamos a famosos y gente reconocida mundialmente para que nos ayudaran a hacer mirar el proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!